Para dar a conocer el origen, las características y el significado del recinto museístico localizado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el director del Espacio Cultural Enoch de Santiago realizó el video Conoce el Museo del Estanquillo, colecciones de Carlos Monsiváis. En el material audiovisual de Santiago explica que el museo fue fundado en el año 2006 por el escritor, cronista y periodista mexicano Carlos Monsiváis, por eso la mayor parte de las personas solo lo relacionan con los libros, la literatura, es decir, la imagen que tiene más referencia en el público es la del destacado escritor del siglo XX. Sin embargo, el director del Museo del Estanquillo resalta una faceta que no muchos ciudadanos conocen del autor de Días de Guardar, Carlos Monsiváis también fue un apasionado coleccionista de una serie de objetos que ahora se resguardan en este museo. Así, en el recinto el visitante puede encontrar esculturas, maquetas, gráfica, partituras, fotografías o más de 2.000 libros de temas como arte o historia que el escritor fue coleccionando en sus recorridos de investigación para poder escribir los textos por los que se le conoce. El recinto se llama Estanquillo porque en siglos pasados con ese nombre se identificaba a una tienda donde las personas podían encontrar de todo. Debido a la emergencia sanitaria que impide la visita a museos, los interesados pueden encontrar actividades virtuales en las redes sociales del museo y al terminar la pandemia todas las personas podrán visitar las exposiciones, actividades y materiales que ofrece el recinto que protege los tesoros coleccionados por Carlos Monsiváis.